Pedro Sula en su estadio por estar en adelante, mancha compañeros Campeón el Olimpia, 3 a 0 marcador, final Vamos a escuchar, están llorando acá, vamos a escuchar a la gente de Olimpia, está llorando a Boné García Bien, correcto, el técnico Danilo Tocelo vino a conversarse con los jugadores de la España El técnico Tocelo vino a consolar a los jugadores de la España Se está abrazando por allá con Cristia Martínez, lo vi abrazándose con favor Bien, vamos a escuchar la oración, vamos a escuchar la oración, aquí en medio de la celebración Tocelo va ahora al centro de Tocelo, con tres goles de Ema Carlos Will Mejía, Olimpia, consigue la Copa 24 Con Carlos Will Mejía Olimpia gana la Copa 24 Así que a celebrar a todos los olimpistas ¡Gracias! 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 Gracias.